Recoge la preocupación que un gran presidente, el presidente Eduardo Reyes Montalvo, señalaba en el año 64, en el histórico, dispuso de la marcha de la patria joven cuando nos llamaba y nos interpelaba como país a cuidar nuestros ríos, nuestros bosques, nuestra tierra. La verdad es que esto ocurrió, está ocurriendo, no es algo que vaya pasando, y por lo tanto tenemos que tomar medidas y nosotros nos queremos quedarnos en el discurso. Vamos a la acción, por eso traemos medidas concretas a la propuesta del presidente de la República para que los que ganen sean nuestros hijos y nuestros miedos.